El Señor libra a los justos de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor libra a los justos de sus angustias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor libra a los justos de sus angustias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor libra a los justos de sus angustias. ¡Flyo, es así! ¡Flyo, es así!